Rusia desmiente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cabeza de mandarina, salió un mentiroso y es que el Kremlin ya informó que en ningún momento le ha dicho a Donald Trump hoy vamos a retirar nuestro personal de Venezuela, lo cual contradice el tuit que ponía en estos días el mandatario norteamericano cabeza de mandarina y se le complica el asunto porque Huawei informa que firman el acuerdo para desarrollar la tecnología 5G en Rusia se le está poniendo difícil el asunto y como muestra de que vas a ver, no te vas a salir con la tuya el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador también ya dijo que está buscando coincidir con Putin para poder tener un encuentro en el cual puedan surgir y desarrollarse cosas muy interesantes y el video por supuesto del momento que hizo feliz a muchos mexicanos Gloria Trevi esto y mucho más en los próximos minutos, bienvenidos al teatro de la comedia más grande en México yo soy Polo Puguey y esto es Política, Política para la banda, venga, vamos para allá en Política para la banda traemos el son de las noticias ¡La porra te saluda! Chiquitas hermosas, preciosas, un beso, caballeros, que gusto recibirlos en esto que es la casa de mi apá Donald Trump estaba comentando en un tuit que ya se le había informado que Rusia retiraba su personal de Venezuela sin embargo el Kremlin dijo Nel, no es cierto, pum, no ha habido mensajes oficiales de la parte rusa a este respecto ni podría haberlos, dijo a los reporteros el vocero del Kremlin Dmitry Peskov el pasado lunes el presidente Trump escribió en la red social Rusia nos ha informado que han eliminado a la mayoría de su personal de Venezuela Moscú es un aliado de Nicolás Maduro el asesor de seguridad nacional John Bolton y el secretario de Estado Mike Pompeo acusaron a Rusia de aumentar su apoyo militar, diplomático y económico a Maduro frente a los esfuerzos de Estados Unidos para sacarlo del poder Peskov expresó que no tenía idea a qué se refería el tuit de Trump alrededor de 100 militares rusos llegaron a Caracas a bordo de dos aviones militares el pasado mes de marzo funcionarios estadounidenses manifestaron que pensaban que el propósito de los rusos era realizar trabajo de mantenimiento del sistema ruso de defensa aérea S-300 y que se irían cuando se completara Peskov aseguró que Trump pudo haberse referido a una nota del diario The Wall Street Journal este periódico publicó que el conglomerado defensa ruso Rostec había reducido su personal de asesores de defensa en Venezuela Donald Trump está buscando si analizamos este contexto de golpetear este golpeteo mediático políticamente hablando con los países que ojo se le están volteando y es que pareciera ser que se le está saliendo de control el contexto político y el modo en el que está gobernando con México pues ya sabemos que hay ahí esta jiribilla de los aranceles con China pues después de que el año pasado en la reunión del G20 hacían una negociación muy chidita supongo que para la foto ahora están del chongo y dentro de ello pues está Rusia, China y México si ponemos atención a esto son los tres, los tres países a los que les he estado dando esos tuitazos en los que él cree que está triunfante pero pues no le ha funcionado mucho y es que para su mala noticia de Donald Trump hoy Huawei firma acuerdo para desarrollar la tecnología 5G en Rusia así es y es que esta firma se dio el día de ayer ya en Rusia con el presidente Putin y pues se le está poniendo un poquito difícil el asunto a Donald Trump Rusia, país comandado por el presidente Vladimir Putin firmó a través de su empresa de telecomunicaciones MTS con Huawei para desarrollar redes 5G próxima generación esta firma como les decía se dio el día de ayer en presencia del presidente Xi Jinping y el mandatario ruso y es que es importante recordar que ante la llamada guerra comercial Estados Unidos ha ejercido presión contra China con la búsqueda de que varios países excluyan al país asiático de las redes nacientes 5G dentro de esta presión se encuentra la sentencia estadounidense que señala que Huawei es un riesgo para la seguridad cabe señalar que Huawei se ha caracterizado por ser uno de los proveedores más grandes de telecomunicaciones del mundo lo que les decía prácticamente se le está complicando a Donald Trump está temeroso y me extraña digo porque al final del día Estados Unidos también es un país con una potencia tecnológica bastante interesante y tienen satélites, tienen drones, tienen toda la tecnología de punta realmente para poder pues ellos también trabajar si su problema es la seguridad pues un sistema de inteligencia bastante interesante pero pues Donald Trump está paranoico en este momento y está bloqueando ahí por todos lados se está desplomando Donald Trump y esto políticamente le puede afectar mucho porque no olvidemos que está muy interesado en la reelección y ya estamos a muy muy poco tiempo ¿Cuál vendría siendo la cerecita del pastel en esta información? Ni más ni menos que lo que acaba de decir el presidente Andrés Manuel López Obrador que está buscando efectivamente un encuentro con Putin también en alguna cumbre que puedan coincidir pues estaría muy interesado en esta relación bilateral también para poder llevar a cabo algunas algunas cuestiones y esto ya lo dijo la vicecanciller mexicana para asuntos multilaterales Marta Delgado ¿Qué dice esta nota al respecto? El presidente López Obrador planea asistir a algunos foros internacionales y en cualquiera de estos foros en el que coincida con el presidente Putin seguramente tendrán una reunión bilateral porque es de altísimo interés de México dijo Delgado al mismo tiempo recordó que López Obrador es un presidente muy abocado a su país no viaja mucho al exterior no tiene mucho tiempo de eso y concentración esta reunión podría producirse en la inauguración del 74 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en septiembre en Nueva York aunque López Obrador ni Putin no han confirmado por ahora su participación asimismo Delgado comunicó que México pretende crear ocho nodos regionales para promover la cooperación económica en el exterior y uno de ellos será su embajada en Moscú ¡Híjole! Esto se está poniendo muy interesante mejor, mejor que capítulo de La Rosa de Guadalupe en su episodio final algunas de las reacciones de los curiosos voy a México AMLO y yo enseñaremos a Trump que con Rusia, México y China no se juega ¡Memazos! ¡Segif! Sí, que se vaya lejos de aquí porque es demasiada radiación de por sí que ya estamos bien irradiados con los 3G y 4G y ya es hora de mandar a USA a la Xi Sí, y si los demás países dejamos afuera a Estados Unidos de cualquier trato y ¡pum! ahora Estados Unidos perdería su poder de influenciar si convence a India y Europa Huawei ya tendría la mitad de la población del mundo es el error de Estados Unidos al abrir el libre mercado y dejar que su industria emigra a saquear países que como China supo aprovechar y México solo se hundió por sus gobiernos ya lo tienes en tus manos AMLO el león ya no es como lo pintan se le va a caer su economía es muy grande el mundo con los países que se puede hacer negocios pues esas son algunas de las reacciones que están surgiendo a través de las redes sociales vamos a darle vuelta a la página una vez más la cantante Gloria Trevi causó polémica en una de sus presentaciones en Monterrey en esta ocasión fue por incomodar al secretario al ex secretario de educación pública Aurelio Noceler Nuño tras arrojar a un costado donde disfrutaba el show agua desde su boca los hechos se dieron mientras el artista interpretaba la canción Doctor Psiquiatra y pues obviamente aquí tengo el vídeo ponenle atención aquí a esta parte aquí a esta parte ahí está y pues esto ha causado revuelo masivo en las redes sociales si que dice que dice la pandilla no es lo correcto pero más de uno seguro que lo agradece cual polémica Aurelio Nuño se merece eso más aún muchos me encanta me divierte y que bueno pero hubiera sido alguien de la cuarta transformación y ya estarían pidiendo cárcel para ella que vergüenza su doble moral estas son algunas de las reacciones que surgen tocante a estos temas más o menos este panorama está así y pues nada agradecerles como siempre que me regalan lo más valioso que tiene el ser humano que es el tiempo les mando un fuerte abrazo un beso chiquitas hermosas donde quiera que se encuentren y lánzate inmediatamente a la cajita de comentarios a dejarme tu opinión no dejes de suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones si te gusto ponle like y comparte este video en todas tus redes sociales nos vemos en una siguiente emisión yo soy Polo Puga desde el teatro de la comedia más grande en México esto es Política Política para la banda adiós no dejes de suscribirte